Oye pero que buena Sonofri, Soto, Reyes, Esposa, Luisa, Javier Y el rey dos Mayra Eso, eso, eso Bailando está Estela Javier Rojas Siempre por Champuana toda la vida Y en San Damián Bailando está Edelmiro Evangelista Y en Rosa Quiñirei Flores El rey de los tonos bravos Oye pero que sea bronzo Oye chiquita Vamos a bailar Y en San Andrés de Tupicocha Choyo Alberto y esposa Corina Ripsi Siempre por Santa Rosa Albino Rojas Mechor y esposa Esther y Cariauri Oye pero que bonito Como baila mi gente de Champuana Como baila mi gente de Champuana Y en San Damián Toda la vida Marcelino Yata Ripsi Y esposa Arquipita García La pena duya.